Si lo hubiera vio no te lo voy a contar, pero está claro de que hemos celebrado mucho este título, que creo que bien merecido lo tenemos. No, lo que es cierto es que hemos tenido la fortuna de encontrarnos con un gol bastante temprano y eso ha podido declinar la balanza, pero yo creo que el Atlético de Bilbao siempre nos lo ha puesto complicadísimo. O sea que tenía ganas de eso, de poderle brindar a mis abuelos fallecidos este título, a mi familia, a todos los que me apoyan. La verdad que había razones de sobra para poder brindar un título.